Y por amante cambas en boya pute salve 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 La Pente de Marquez de Marquez Y por amante cambas en boya pute salve Y por amante cambas en boya pute salve Y por amante cambas en bloya pute salve y huelhuepaite tope fuiko se añuaha jaboko y que agosteza aye muro aye pisa aya ajeise se yeje na serenda ima mover por tu tuise corazon y andre aya jejo a petuja pere, a petuja pere se añore y añe ese pañuelo amondor añandure aya moco abaco amaje seroku pepe agendu tordolita oñe ese serenda ima silsica y te da yejo moco abe ta yejo moco abe bilinso puraje jasosio tuñe ee pao pepe serase uure aya pa llere ii por amante canva se mozo peito ari ta jamien tenan de piare e yu yeh sendive e yu yeh sendive aya imevo yondive lo juquine se yeh va ari rogetude bebo y miro yo pulvo se yeje o 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 aje